Pues lógicamente lo de la cátedra queda claro que se gestó en Moncloa. Así lo dice el rector de la computense, dice la noticia. La cátedra de Begoña Gómez se gestó en Moncloa. Me quería conocer, tenía proyectos. Dice el rector, admitió que la cátedra extraordinaria de la mujer del presidente es la única de la universidad computense que está dirigida por una persona que carece de título. Estamos hablando que el señor Goyache reconoció en sede judicial que la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva se gestó en el encuentro que mantuvo con Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa. Según recoge el vídeo de su declaración como testigo al cual hemos tenido acceso. El señor Campuzano, una reunión en Moncloa, una reunión, él dijo que también se había reunido con Pedro Sánchez, que la habían llamado de presidencia de gobierno y que lógicamente se gesta una cátedra. El juez Peñado habla de tráfico de influencias en cadena. Entra perfectamente en el tipo, oiga, denle una cátedra a mi mujer y ya le recompensaremos por el otro lado. Bueno, efectivamente, pero de hecho es que una de las cosas más sorprendentes de la defensa de Begoña Gómez es, primero, que dice que hay indefensión cuando tenemos a todo el gobierno, tenemos a la fiscalía, tenemos a todo el grupo mediático de opinión sincronizada a favor de su posición y por otro lado, cuando dicen que no es una caos, que es una investigación prospectiva. No, no, aquí no hay investigación prospectiva, es decir, aquí nos estamos acotando básicamente a la investigación que está habiendo por lo que ocurrió durante la cátedra, cuáles fueron los tratos de favor y que con la investigación misma, de las propias investigaciones que han hecho los medios por parte de la investigación, que ha hecho también todo lo que viene siendo también el propio juez Peinado, pues nos damos cuenta de que eso va más allá, es decir, no es una investigación prospectiva, es que todo empieza con la cátedra y empiezas a rascar, empiezas a rascar, empiezas a rascar y encima ves que va más, no es como ellos nos pretenden decir aquí no hay nada y voy a buscar a ver si algo no es, aquí hay algo y me he encontrado más cosas. Esa es la diferencia. No es que sea nada más, es que decir prospectiva, si no hace más que contar mentiras. No, pero que ellos dicen que esto es... Primero hay una serie de informaciones, informaciones que decían que eran bulos de pseudomedios, entonces eran informaciones, eran todo bulos, todo falsedades, no entendían, o sea, toda la documentación que había detrás, las fuentes contrastadas, todo ese trabajo que había detrás, era mentira todo. Pero puesto que era mentira, resulta que llega a los tribunales, que ellos están muy ofendidos porque son un bulo, una mentira, faltan honor, no sé qué, esto es un ataque a Pedro Sánchez y cuando llega a los tribunales, que es donde se pueden defender si es una mentira y todo es tan grosero y todo es tan falso, oye, llega el juez y dice, bueno, venga usted a declarar. ¿Y qué hace la acusada? O sea, la presunta, bueno, la imputada o la investigada. ¿Qué hace? Pues directamente se acoge al derecho a no declarar. Que me parece bien. Que sí, es un derecho constitucional. Pero claro, si tú llevas diciendo que esto son burdas y groseras mentiras y que todo es un montaje que se cae por su propio prensa o que son pseudomedios de chichinabo, oye, llega el momento, asesorada por un buen abogado, que te llama el juez a declarar y llegas y tan sencillo como ser transparente. Si todo es mentira, tan sencillo como ser transparente. Tienes derecho constitucional a no declarar. Pero eso también indica al juez, al juez también indica, pues hay un punto de referencia. Es decir, si esta persona realmente es inocente, realmente no tiene nada que ocultar, pues ahora mismo estaría cooperando con la justicia y siendo transparente. El hecho de que usted se acoja a su derecho a no declarar está muy bien, pero no favorece su defensa. No favorece su defensa porque no le descarga a usted posiblemente de las posibilidades que van a surgir a raíz de las investigaciones que van a continuar. Y usted va a tener al final que dar la cara. Pero no es lo mismo si tiene el derecho, además teniendo a los mejores abogados del Estado a su disposición, teniendo el despacho de la Moncloa a su disposición, teniendo la abogacía del Estado, la Fiscalía del Estado, si desde el primer momento esto no hubiera tenido más trascendencia o si realmente toda la información hubiera sido falsa, hubieran podido recusar al juez, hubieran podido decir que está prevaricando. Y se habla, como hemos puesto en la anterior noticia, de que el plan de Sánchez podría ser, oiga, si esto está desde el primer día, lo hubieran hecho ya. O se dicen que ya con los medios lo han hecho, con los periodistas, no lo han hecho nada. Vamos a cortar la financiación. Eso sí, eso sí, porque es muy soviético eso, pero lo que es recurrir a la justicia... Y hacen listas de los medios también. ¡Suscríbete al canal!